¡Hola a todas! ¿Cómo va? Yo soy Mar y espero que estén súper pero súper bien. Hoy, como se pueden dar cuenta, estoy empezando el video un poquitito distinto porque me olvidé de grabarles la intro. Se me fue completamente de la cabeza y ahora que estoy editando el video me di cuenta y fue como ¡No tengo intro! Así que nada, vengo a saludarles, a decirles bienvenidas al canal. Bienvenidas a este video. Espero que les guste mucho. Si son nuevos, no se olviden de suscribirse haciendo clic en el botoncito rojo que dice suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita, hacer todas esas cosas y ahora sí que las saludé, que les dije hola. Empecemos con el video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un look de ojos con la paletita Yes Please y este look de ojos es el que más me gustó hacer con esta paleta y me inspiré en una foto que vi en Pinterest que se la voy a dejar por acá para que también la vean. Tumché ese look de ojos y lo recreé dos veces. Encontré este look casi llegando al final del proyecto pan y me encantó el resultado. Se ve súper lindo. Entonces, les voy a mostrar cómo pueden hacer este look que les mostré por foto, cómo yo lo recreé usando esta paletita y también me tuve que ayudar de una paletita más que la tengo por acá, que es esta de acá de Too Faced. Es la Sweet Peach. Entonces, voy a hacer una sombra también de acá que me va a ayudar a difuminar un poquitito más las sombras que están en la Yes Please. Pero bueno, vamos a trabajar con estas dos paletas. Pero esta es la protagonista, así que vamos a empezar con el look de ojos. Lo primero que voy a hacer es aplicarme este primer de ojos para que la sombra pigmenten mucho más. Igualmente, este paso no es necesario. Se pueden aplicar siempre corrector, que también funciona súper bien. Pero bueno, tengo este primer y ya saben, me lo quiero terminar, así que lo voy a estar aplicando en todo el párpado y lo voy a difuminar súper bien con los dedos. Tengo que este primer se difumina mucho mejor con el dedo que con brocha, porque lo caliento con los dedos y se difumina súper súper bien. Listo con el primer de ojos y voy a empezar con la primera sombra, que va a ser esta de acá, que se llama Full Zip. Y la voy a estar aplicando en todo el párpado para sellar bien el primer y poder difuminar mucho más fácil las sombras. Y como pueden ver, estoy usando este tono que es muy clarito. Es un tono bastante blanquecino, pero tiene como un dejo rosado. Entonces, la voy a estar aplicando en todo el párpado. Las siguientes sombras que voy a estar utilizando son estas dos de acá. Tenemos Big Cocktail y Champs. Entonces voy a hacer una combinación de estas dos sombras. Voy a estar tomando esta brochita súper chiquitita, que es una blender de Natachanina. No dice el número. No les puedo decir qué brochita es, pero es una blender chiquitita que me va a dar un poco de precisión porque no me quiero extender mucho en la esquina UV. Entonces voy a retirar exceso y voy a empezar a aplicar esta sombra en la esquina UV. Trato de compactar muy bien la sombra y luego difumino los bordecitos. Y esta sombra la voy a querer aplicar en más o menos un tercio del ojo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasar a esta paleta de Too Faced, que es la Sweet Peach. Y voy a estar tomando esta sombra de por acá, que se llama Candid Peach. Y esto lo voy a usar para difuminar un poquitito, para generar como una especie de transición con el naranja. Podría saltar directamente al naranja, pero bueno, quiero generar esta transición, que así es como estuve haciendo este look. Entonces voy a usar esta sombrita con esta blender, que es un poquitito más grande que la que tenía antes. Esta es de Morphe. Y nuevamente vuelvo a la paleta Yes Please. Y voy a tomar esta sombra naranja que tiene destellitos. Y la voy a tomar con el dedo, porque siento que es como mejor pigmenta. Entonces voy a tomar esta sombra y la voy a estar aplicando nuevamente párpado móvil, pegada a la sombra duradito que puse recién. Así, a toquecito. Y también como que la voy a ir barriendo un poquitito. Y ahora sí, pasamos a esta sombra amarilla de por acá, que la voy a estar aplicando con un pincelito. Esta es de Morphe y es la M431. Entonces voy a tomar esta sombra, que es una sombra mate amarilla. Este color es hermoso y me ha encantado un montón utilizarlo en el lagrimal. Me parece que queda muy divertido. Así que nada, vamos a estar aplicando en el lagrimal y un poquito en el tercio interno para que se note bastante ese amarillo. Y perdí mi espejo. Así que también lo voy a estar aplicando a toquecitos y voy a ir integrando junto con el naranja. Y bueno, ahí estamos con el párpado y las sombras. Lo que voy a hacer ahora es hacer la parte inferior del ojo y voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Un tercio del ojo va a ser la combinación de estas sombras de por acá, que tenemos Big Cocktails y Champs. Y no sé si pueden darse cuenta, pero son bastante polvosas estas sombras. Entonces por eso mi paleta se ve tan asquerosa, la verdad. Voy a hacer la combinación de estas dos sombras. Pero voy a aplicar en el tercio externo. Luego en el centro voy a aplicar naranjita. Y en el tercio interior voy a aplicar amarillo. Entonces me voy a dedicar a hacer eso y ahora les muestro cómo queda todo. Bueno, ahí estamos con las sombras, pero el look todavía no está terminado. Lo que voy a hacer es aplicarme este delineador líquido. Voy a hacer un mini delineado porque siento que es necesario con este look de ojos. Igualmente sin delineado también queda súper súper lindo. Sobre todo si ponemos bastante máscara de pestañas. Entonces voy a delinear con mi delineador favorito que este es de Kat Von D, el Tattoo Liner. Como siguiente paso me voy a estar delineando la línea del agua superior con este crayoncito de por acá que es de L'Oreal. Entonces vamos con mucho cuidado a delinear las pestañitas para que se vean un poco más completas y llenas. Y ya por último me voy a estar aplicando máscara de pestañas. Y voy a estar utilizando esta que me encanta como deja mis pestañas. Es de Maybelline y es de Falsies Lashcliff. Así que ya saben, me encanta esta máscara de pestañas. Voy a aplicar dos capas más o menos para que se vean bastante intensas. Y con esto estaríamos terminando el look de ojos. Lo único que me queda hacer es aplicar iluminador en el lagrimal. Y voy a retocar un poquitito el resto del rostro. Me voy a poner labial. Así que en un ratito les muestro el look terminado, cómo quedaría y seguimos hablando sobre la paleta. Y bueno, así quedó terminado este look de ojos. Me encanta cómo quedó. Se ve súper divertido pero a la vez siento que es mega usable. Me encanta, me siento cómoda. Me parece algo que, no sé, nunca me había hecho algo así con tantos colores tan vibrantes. Y me parece muy muy lindo y siento que me favorece bastante. Entonces estoy contenta con este look de ojos. Y siento que lo volvería a usar y lo volvería a usar porque es muy divertido. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esta paletita y cómo me fue estos últimos dos meses. Que es más o menos el tiempo en que he estado jugando con esta paleta. Así que vamos a revisar mi bullet journal que lo tengo por acá. Entonces acá tengo mi bullet journal. Así es más o menos como se ve. Tengo listados los nombres de las sombras y acá arriba los días y qué sombra utilicé en cada uno de mis looks. Y también me anoté un par de cositas que quería comentarles en este video. Lo primero que tengo para decirles que se los dije mientras me estaba maquillando es que esta paleta es bastante polvosa. Ahí lo pueden ver, está bastante manchada, está bastante sucia. Pero a pesar de que es bastante polvosa, a ver, sobre todo los tonos mates son los más polvosos que noto en esta paleta de sombras. A destacar son bastante pigmentadas las sombras. Ustedes pueden ver que son bastante brillantes los colores que se pueden construir. Se puede dejar como si fuera un watercolor, como un lavado de sombrita. Sí, puedo hacer que el amarillo sea un poco menos intenso. Pero también lo puedo construir y puedo hacer que sea bastante pigmentado. Entonces me gusta mucho esta paleta, la verdad que disfruté un montón utilizarla. Hice este look que me encantó y es la tercera vez que lo hago. Entonces estoy muy contenta con este look de ojos. Como se pueden dar cuenta, las sombras más utilizadas fueron estas tres de acá arriba. Y la sombra que hizo que completara este proyecto, este objetivo con esta paletita de acá, fue esta de por aquí que se llama Full Zip. Que como pueden ver ahí ustedes, es un tono muy muy clarito que lo he utilizado para sellar el corrector o para sellar el primer. Y después aplicar las sombras encima y difuminar mucho más fácil. Las sombras más oscuras que son GNO, French Kiss y Spoil, fueron las que menos utilicé. Pero igualmente las utilicé más o menos en promedio cada uno cuatro veces. Y me animé a usarlas para hacer más que nada delineados con sombra. Como estoy cuidando un poquitito el Tattoo Liner, porque no quiero que se me termine pronto. Me estoy animando a hacerme delineados con sombra. Y me gusta mucho como queda el efecto en los looks de ojos. Y me animé a usar estas sombras oscuras para hacer delineado con sombra. Sorprendentemente este tono marroncito cálido no lo usé tanto porque tengo otras paletas con sombras marrones. Me fui más hacia estas sombras que están por acá. Que pueden ver que son más bien tirando a rosado, duraznito, más por esa vibra. Y como se pueden dar cuenta, me encantan. Siempre hacía el mismo look básico y sencillo con estas sombras de por acá. Y trataba de vez en cuando meter alguna sombrita brillosa o algún otro tono para poder obviamente jugar con todas las sombras que están en esta paleta. Y por último, para comentarles, quiero decirles que las sombras brillositas son bastante pigmentadas. Sobre todo esta sombra de por acá que se llama Butter Cake. Como dice el nombre, es manteca esta sombra de por acá. O sea, yo la toco y es súper cremosita. Y miren el pigmento que tiene. Es hermoso. Me encanta esta sombra. Shuffle, o no sé cómo se pronuncia eso. Esta sombra naranja de por acá. No es tan cremosita como Butter Cake. No es tan cremosita pero igualmente es bastante pigmentada. Blink y Louis también son sombras brillosas. Pero como son bastante oscuras, lo único que hacía era aplicar un toquecito que se hace en la esquina UV para oscurecer. Pero oscurecía con una sombra brillosita. Como les digo, las sombras oscuras no tiendo a irme mucho hacia ese tipo de sombras. No suelo usarlas tanto porque me gustan los looks más relajados y tranquilos para el día a día. Igualmente, me encantó usar esta paleta. Me pareció súper divertido. La sé un total de 16 veces. Hubo un día que no utilicé esta sombra. Muy fuerte. Pero no tanto. Porque finalmente fue esta sombra la que hizo que completara el proyecto, ¿no? Y que ahora podamos rotar y utilizar otra paleta. Así que nada, así se ve mi paleta. Es más, les voy a mostrar el antes y el después. Y van a poder ver claramente que estas tres sombras de por aquí. Que son Full Zip, Big Cocktails y Champs. Que tienen ahí una hendidura en el pan. Y lo pueden ver. De tanto usarlo, logré hacer un hoyito. Pero obviamente no llegamos al pan. Necesitamos más de 15 usos para conseguir ese objetivo. Pero bueno, me divertí mucho. Estuvo divertido jugar con esta paletita. Ahí pueden ver el uso que le di. Y pueden comparar el antes y el después. Y obviamente se van a dar cuenta que está bastante sucia esta paleta. Así que, listo con esta paleta. Cumplimos el objetivo. Y ahora vamos a jugar con otra paletita de sombras dentro de mi colección de maquillaje. Así que se las voy a estar presentando. Y la paleta con la que vamos a estar trabajando en este momento, en esta temporada. Va a ser esta paletita de Urban Decay. Que es la Naked Cherry. Me encanta esta paleta. Es súper bonita. Me gustan mucho los tonos bordados, rosados. Son súper lindos los tonos que vienen en esta paleta. Voy a tapar el espejo, que es gigante. Pero bueno, ahí pueden ver cómo luce esta paleta. Qué tonos tiene. Y también se pueden dar cuenta que hay sombras. Como estas de acá de Lampe. Que son las más claritas. Que son las que más utilizo. Nuevamente, me tiendo a inclinar por tonos claros. No por tonos muy oscuros, la verdad. Me gusta hacer looks con sombras no tan oscuras en cuanto a color. Sí. Obviamente sí pigmentadas. No tiene nada que ver color con pigmento. Pero sí, me suelo quedar más que nada. Con las primeras seis sombras más o menos. Incluso con esta también. Sería este el rango de sombras que utilizo más. Y estas sombras las utilizo también. Pero más que nada para ser delineados con sombra. No tanto para hacer un smokey. Que tranquilamente se puede hacer con esta paleta. No es mi estilo. No es mi onda. No es algo que me gusta hacer hoy en día. Entonces, sí. Como pueden ver, esta es la zona donde me siento cómoda. Y estoy muy contenta que voy a poder trabajar con esta paleta. Porque la verdad que amo estos tonos. Y siento que vienen bien ahora. Para la temporada de otoño, invierno. Voy más por estos colores. Que algo tan cálido y tan vibrante. Entonces, estoy contenta que voy a poder jugar con esta paletita. Nuevamente, el objetivo es llegar a utilizar 15 veces una sombra. Cualquiera de ellas sea. Yo digo que altas chances tiene esta sombra de acá. Que se llama Hot Spot. Puede ser, no sé. Trataré de que no lo sea. Pero no prometo nada. Y sí. El objetivo es utilizar una sombra 15 veces. Y cuando cumpla ese objetivo, vuelvo acá para mostrarles un look. Contarles qué tal me fue con la paleta. Y también contarles un poquitito acerca de la fórmula. De cómo jugar con ella. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, ya saben, denle un like. Suscríbanse al canal haciendo clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y yo les mando un beso muy muy grande. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Chao!